Ha sido un largo camino a través de la saga Camino hacia el Terror, pero el día de hoy ya nos toca revisar la sexta de estas películas y la última de la saga original, porque aquella estrenada en 2021 se supone que es un reboot, y digo se supone porque debo verla aún y así confirmarlo. Así que en el video de hoy revisaremos una historia que completa la trilogía precuela de la historia de Tres Deos y sus hermanos, pero que en medio de su desarrollo sus productores quisieron convertir en un reboot, y al final la historia quedó en medio de esas dos cosas, resultando en algo incomprensible cronológicamente hablando, que sinceramente parece en vez de una película slasher una no-porn con muchas muertes. Bienvenido o bienvenida al resumen de Camino hacia el Terror 6, La Herencia. Si hay algo clásico en esas películas es que empiezan con una secuencia de muertes medio random, y esta sexta entrega no es diferente. Vemos al inicio a una pareja que llega en bicicleta a unas aguas termales para hacer el delicious, yéndose poco después y siendo sorprendidos por Tres Deos y sus hermanos. Al hombre le disparan una flecha en la cara y a la mujer le ponen un alambre de pú en el camino que se le clava en el rostro, y luego la decapitan de un hachazo. Un inicio intenso. Pasado eso, conocemos a los protagonistas, un grupo de amigos que iban en dos autos hacia un hotel, llamado Hotel Hobbs, emplazado cerca de aguas termales, y la razón por la que iban allá era porque Danny, uno de los chicos, era huérfano, y siempre creyó que no tenía familia biológica, hasta que fue contactado por unos supuestos primos suyos porque había heredado el Hotel Hobbs, y ahora se dirigía ahí a conocerlo. Al llegar al hotel, Danny conoce a dichos primos que entre ellos son hermanos, llamados Jackson y Sally, y que hasta ese momento habían sido los cuidadores de este hotel. Jackson al recibir a Danny le cuenta que no esperaba que éste viniese con amigos, pero que justamente un grupo de ancianas que se hospedaba en el hotel se iban hoy, y muchas habitaciones quedarían disponibles. En lo que los chicos esperan en un comedor del hotel a que se desocupen las habitaciones, vemos en otro sector a una de las ancianas que se iba, llevando sus maletas para marcharse hasta que escucha un ruido. Esto la detiene y la hace mirar por un largo pasillo sin que veamos a nadie. Sin embargo, desde las sombras al final de éste sale un hacha que le llega a la anciana y la deja ensartada en una pared, y en ese mismo momento Jackson aparece quebrándole el cuello para terminar de matarla, y grita al aire, ¡Muchachos, cálmense por favor! ¡Necesito un poco de paciencia! Sin mostrarse a quién le habla, pero… ya te puedes imaginar. Después de eso, vemos que los chicos reciben sus habitaciones, se instalan y demás, y caída la noche Jackson se aleja al bosque hasta un lugar donde se encuentra con tres dedos y sus hermanos, a quienes le dice que deben aguantar hasta que él y Sally se encarguen de Dani, así que hasta entonces no pueden tocar a los chicos. Por la mañana, Dani se topa con un montón de fotos familiares que le llaman la atención, porque eran las primeras imágenes de su familia biológica, gente que en un momento de su vida pensó que jamás conocería, ni siquiera en fotos. Y si bien eso sorprende a Dani, su novia Toni y un amigo llamado Vic, se sorprenden aún más cuando ven a algunos familiares de Dani que van cubiertos con capuchas, en las imágenes de las que aparecen, preguntándose… mmmm, ¿por qué será? Jackson llega y lleva a Dani a otra sala, donde le muestran un arco que perteneció a su abuelo. Jackson le dice que debería ir al bosque y probarlo, cazando un animal real, y aunque Toni, su novia, la animalista, le dice que es una mala idea, Dani se va con Jackson al bosque de igual manera, quizás empujado por la idea de que eso era algo que sus antepasados hacían. Jackson hace a Dani cazar un ciervo que queda agonizando por el flechazo, y si bien Jackson dice que por la herida va a morir, Dani le pide que deben rematarlo para que no sufra, y Jackson le pasa un cuchillo contestándole que si quiere sacarlo de su agonía, debe hacerlo él mismo, porque es su presa, lo que lleva a Dani a cortarle el cuello al animal, manchándose todo de sangre. En el hotel, Toni le dice a sus amigos que tiene un mal presentimiento, y envía a algunos a buscar a Dani al bosque. Vic termina encontrando el ciervo que Dani mató, pero se sorprende cuando ve a uno de los caníbales deformes comiéndoselo, arrancando de ahí asustado y chocando con Dani por accidente, con quien cae en una bajada llevando a que Dani se clave unos alambres de púa. Esa noche, Dani es curado por Sally, que lo comienza a seducir, pero no logra concretar sus intenciones porque Tony aparece diciéndole a Sally que vaya a ver a Vic, que también estaba herido, y Sally dice sí, 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 ahora voy, pero en realidad se queda en la puerta mirando a la parejita que al poco rato comienza a ser el sin distancia. Aparentemente, la sesión de Atacama traga estuvo buena porque luego de eso Dani y Tony se durmieron, despertando a la mañana siguiente Dani y teniendo un flash del ciervo que mató, recordando ese momento y dibujándose una sonrisilla en su rostro, para después ir al baño y tirar todas sus medicinas para la depresión, los nervios y demás. En el desayuno, Dani le hizo a sus amigos que deberían arreglar este lugar y hacer una reapertura, y es que Dani estaba pasando por un horrible momento en su vida en Nueva York, porque trabajaba en Wall Street y había perdido mucho, mucho, mucho dinero, cosa que lo hizo ser sacado de su compañía y entrar en la depresión y ataques de pánico constantes que sufría, y por los que tomaba las medicinas que tiró. Y ahora, según él, el hotel le daba una segunda oportunidad de la vida para volver a empezar, y en el mismo proceso levantar un legado que era familiar. Todos le dicen a Dani que sí, y esto precisamente lleva a una discusión entre una pareja del grupo, Brian y Jillian, quienes se van a su habitación y se gritan. En concreto, Jillian le grita a Brian porque ellos vinieron solo para ver este lugar, saber su valor y luego venderlo para recuperar el dinero que Dani le hizo perder a Brian en Wall Street. Y todo ese apoyo moral de los amigos apoyándole en descubrir a su familia biológica y sus orígenes era medio una farsa. De hecho, en un momento Brian tira un bolso de Jillian y de él sale una figura que ésta había robado el hotel. Como para esta pareja lo más importante es el money y no los amigos, Jillian le muestra el resto de figuras a Brian en una sala, diciéndole que son antigüedades que valen muchísimo dinero. Brian le pide hacer un registro de todas las que hay y en eso ambos se encuentran en una sala secreta, bajando hasta donde ven una silla que Brian no entiende para qué sirve, pero Jillian sí. La chica se sienta quedando de piernas abiertas y le dice a su novio que hay una pareja hace el recolito y otros los miran, decidiendo elevar la temperatura y haciéndolo ellos también. Los dos son vistos por Sally que de nuevo se queda mirando a escondidas hasta que tres dedos y sus hermanos aparecen matando a Jillian y dejando herido de un golpe en la cabeza a Brian. Sally sale de su escondite y les grita a los caníbales diciendo que se suponía que ellos no debían intervenir todavía, pero como ya lo hicieron se podían llevar el cuerpo de Jillian y a Brian se lo dejaban a ella. Sally se lleva a Brian a su cuarto e intenta hacerle delicioso, pero son interrumpidos por Jackson que aparece y le dice que deben preparar esta noche a Danny, por lo que tres dedos y sus hermanos hicieron, así que le ordena a Sally matar a Brian y ella lo haga con una almohada. El resto de chicos comienza a recorrer a pedido de Danny el hotel viendo y anotando los arreglos que deben hacerse. Vic dice que hay algunos lugares cerrados así que Tony lo envía a buscar las llaves a recepción, pero cuando Vic va y toma estas, ve escondidas las maletas de Jillian y Brian, cuyo auto además no estaba estacionado afuera, y por si fuese poco Vic escucha a Jackson y Sally abordando a Danny para decirle que hay algo sobre su familia que deben mostrarle, pero que tiene que ir solo él. Jackson y Sally llevan a Danny por el bosque sin saber que son seguidos por Vic, llegan hasta un par de casas de una comunidad con más gente medio deforme, quienes saludan a Danny apenas este llega, y como no hablan Jackson explica que le están dando la bienvenida. Los tres se sientan frente a una fogata y Jackson cuenta que esta gente son otros miembros más de su familia. Según Jackson, había tres clanes familiares en esta zona que se unieron para colaborar y surgir. Ellos, incluido Danny, pertenecían a los Hilliker, y un pequeño paréntesis pero si lo recuerdas, Hilliker era el apellido de la mujer que entregó a tres dedos y sus hermanos al sanatorio de la cuarta película. De hecho, a tres dedos y sus hermanos les decían los hermanos Hilliker en el sanatorio. Bueno, ahora sabemos que en esta gran comunidad que se formó de la unión de tres clanes familiares, los Hillikers originales eran del lado de los no deformes. Incluso se le explica que la meta de este gran grupo era mantener un linaje puro, sin mezclarse con gente de afuera, y que eso a veces tenía un cierto precio, que era deformidades, apareciendo tres dedos y sus hermanos. Y además de acuerdo a Sally, la razón por la que lo contactaron a él, a Danny, fue porque Danny y Sally eran Hillikers de sangre pura, y la única forma de que su linaje prevalezca era que ellos dos tuvieran descendencia. Vicky es sorprendido espiando por los caníbales quienes lo atan boca abajo en el aire, y tres dedos le hace un corte que lo pone a sangrar, llevando a que todos los caníbales reciban la sangre y con Danny que no hace nada por evitar eso, porque le habían dado un trago de alguna preparación que lo tenía medio drogado, llevando a que Sally lo saque a bailar mientras el resto aplaude, y termina enfrente a toda la comunidad dándole al frutifantástico. A la mañana siguiente, Tony, su hermano Rod y Charlie, el de lentes, se preocupan porque no encontraban a Danny, pero este llega todavía medio borracho o drogado, tirándose a dormir en un sillón. Ahí Charlie siente un olor a comida y siguiéndolo llegan a una cocina donde ven a Jackson, cocinando unos trozos de brazos, dándose cuenta de lo que pasaba en este lugar. Los chicos intentan escapar cuando ven que Jackson sale de la cocina, pero aunque él no los ve, los chicos sí son vistos por Tres Dedos y sus hermanos, llevando a una persecución en la que en un punto Charlie se queda atrás peleando con uno de los caníbales, hasta que llega otro y entre los dos lo superan. Apareciendo ahí también Tres Dedos, quien acaba esto cuando toma una manguera de incendios, de esas con mucha presión, y comienza a llenar a Charlie de agua por el culo, literal, hasta que le explota la panza. Es la muerte más WTF de toda esta saga hasta ahora. Rod le dice a su hermana que debe venirse, pero Tony le contesta que no lo hará sin Danny, así que la pacifista toma una escopeta que había en la sala de armas y va a buscar a su novio. Rod por otro lado se va por otra zona del hotel, terminando por caer en una trampa de osos que le atrapa una pierna, y siendo rematado por Tres Dedos que él lo encuentra con sus hermanos y le clava su hache en la cabeza. Tony llega hasta la sala secreta donde murió Jillian y se encuentra con Sally, quien intenta quemarle la cara a Tony con agua termal, pero Tony la termina quemando a ella. Ahí aparece Danny y cuando Tony cree que podrán irse, Danny le grita por haber lastimado a Sally, su familia. Tony le dice que ella, su novia, es su familia, pero Danny insiste en que no, dándole una última oportunidad a Tony de irse y no volver. Pero en eso aparece Jackson que dice que no pueden dejar ir a Tony porque ya sabe mucho sobre ellos y este lugar. Danny interviene diciendo que la deje ir porque en realidad nadie le creerá lo que diga si llega a contar algo. En última instancia, Danny se ofrece a él matar a Tony porque él la trajo hasta aquí, así que en cierta forma era su responsabilidad, igual que en la enseñanza del ciervo en el bosque que al ser su presa él debía sacrificar. Pero Danny deja ir a Tony y Jackson igual la atrapa, sin querer dejarla ir por lo que le hizo a Sally, a quien además había baleado sus piernas hasta destrozárselas. En el final, Tony mata a Jackson porque se saca un cuchillo con el que lo termina apuñalando varias veces, y Danny traiciona a su novia diciéndole que mató a alguien de su ahora y debía pagarlo, dejando que Tres Dedos le clave por detrás su hacha a Tony, acabando con ella. La película muestra que tiempo después el hotel fue refundado como Hotel Hilliker, y que era dirigido por Danny, a quien se ve recibiendo un montón de turistas yendo después a la cocina, donde estaban Tres Dedos y sus hermanos, a los que les dice que es hora. Tres Dedos y los otros deformes se ponen sus túnicas con capuchas, dejando claro algo obvio. Era los deformes de este clan quienes usaban esas capuchas en las antiguas fotos, y los cuatro se van hacia la zona secreta, donde también se llevan a una Sally sin piernas. Danny le acomoda en la silla y le dice a Sally que no importa cuánto les cueste, seguirán intentándolo, haciendo el delicioso mientras Tres Dedos y sus hermanos miran la escena, siendo así que termina esta película, con Danny y Sally buscando cuidar el linaje familiar puro, buscando a un bebé. Llegamos así hasta el final de este video con la última película a la que podríamos llamar la saga original de Run Turn. En el próximo video espero confirmar si Run Turn 2021 es tan reboot como se supone, y si realmente tiene cero conexión con esta saga, como muchos de ustedes me han dicho en comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, si te gustó puedes dejarme un like, suscribirte en caso de que no lo hayas ya hecho y activar las notificaciones. Más abajo de la caja de comentarios puedes dejarme sugerencias de más resúmenes o explicaciones que quieras ver, u opiniones de esta película y por qué no teniendo en cuenta que es la última de esta saga, opiniones de la saga en general. Yo soy Sunbyte, un abrazo y hasta la próxima.